Nos encontramos en la calle Perón, esquina España. Estamos en la mueblería de Algarrobo, la más conocida de la zona, digamos. Sin duda alguna, ¿no? Con mucha tradición. Bueno, y esa tradición se traduce en muchas cosas que la gente puede comprar, llevarse a su casa, decorar y sentirse bien. Tal cualmente. Nosotros somos la mueblería, pero también con la pandemia nos renovamos y ahora somos como una especie de blanquería, si querés ponerle un nombre también. Así que agregamos muchos productos de sábanas, acolchados y cosas también para la casa, sí. Qué bueno eso, ¿no? Adaptarse en medio de la crisis. Tal cual. Es lo que teníamos que hacer, reinventarnos. O cerramos o nos reinventamos. Y nosotros nos reinventamos y la verdad que nos va bastante bien. Salen muchas cosas, tenemos buenos precios, así que sí, sí. Bueno, primero, ¿sabés qué? Primero, felicitaciones. Y segundo, es un muy buen ejemplo. Y hablando de precios, ¿querés contarnos un poquito desde qué precios pueden llevar la gente a algo? A ver. Bueno, tenemos lo que es las sábanas, a muy buen precio, muchas calidades, de muchos hilos también, porque hoy preguntan por la cantidad de hilos, el tipo de algodón y arrancan desde 1.500. Las ofertas 1.500 para arriba. ¿De una plaza o de dos plazas? No, estamos hablando de dos plazas y media y las de una plaza a 1.300. También lo que tenemos en oferta son los acolchados, que si bien ahora se está haciendo el frío, pero igual siguen en oferta a 1.990. Además, es el momento para comprar, ¿no? Comprar y guardar, porque el frío va a volver, así que... Tal cual, lo mismo que los cobertores. Los cobertores hoy los tengo en oferta y son más para verano, primavera-verano también. Así que está bueno para comprarlo ahora, ya tenerlo. Bueno, y vamos a lo que le da nombre, ¿no? El algarrobo. Ahí, a ver, es muy buscado, es muy resistente, es muy lindo, es decorativo, ¿verdad? Sí, bueno, el algarrobo es para un cliente específico, no a todos les gusta el algarrobo, pero sí, la verdad que sí, es muy lindo, es una madera que viene del Chaco, todos estos muebles vienen de allá, de Machagay, así que nada, la verdad que son muy lindos, muy duraderos, pero bueno... ¿No les pasa a ser un bien familiar o no? Tal cual, tal cual, siempre acá vienen y dicen, ustedes nos renuevan porque yo tengo un mueble o un modular que me regaló mi abuela y que me trajo y... No, la verdad que arreglos no hacemos, solamente vendemos, pero sí, sí, esto tiene antaños.